Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas supermercados Sardly para este fin de semana. Nos esperan dos secciones de bazar, no son secciones muy amplias, hay una donde tenemos más artículos que en la otra sección recuerda aplicaciones si vas a comprar alimentación, recuerda que dentro de la descripción del vídeo tenéis el blog, MSWally.info, la web de Berubi, el otro canal donde os voy a dejar información de ofertas de alimentación de este supermercado y en el caso de que vayas este fin de semana a los supermercados Sardly, recordad que en la página de Sardly tenemos ya el catálogo próximo donde tenemos nuevas ofertas que podemos ir comparando con otras ofertas de otros supermercados. Dos secciones, comenzamos con la primera sección artículos de baño, recordamos que Lidl ya saca los catálogos a partir del día 20 de octubre, donde tenemos par-site, tenemos algo de moda y esto es lo que voy a decir moda algún disfraz que ya ha sacado al día hace unos días, el día 11 de octubre yo lo quería comentar respecto a la sección de baño, no sea que me pierda al grano, es que el jueves día 13 de octubre Lidl ha sacado artículos de baño y toallas o si queréis comparar un poco los artículos que ha sacado Lidl el jueves respecto a los que va a sacar al día. Después de indicaros esto vamos a comenzar, toallas de mano, 100% algodón en distintos colores como veis en colores grises, también en verdes de 50 por 100 centímetros, 7 euros por 99, haciendo una media salen a unos 4 euros, marca Home Creation de estas toallas de los supermercados Aldi, tenemos también la de baño, de 100 por 150 centímetros, costaría pues unos 9 euros, 8 por 99, 100% algodón, pues para combinar un poco con las anteriores que acabamos de ver y de estas toallas de baño tenemos otras de mano de doble cara, también algodón, medidas de 50 por 100 centímetros alta calidad o capacidad de absorción, disponible en distintos colores, sale también una media de unos 4 euros cada una de estas y de estas toallas de mano de doble cara pasamos a otras de tacto a tensión pelado, 90% algodón y 10% viscosa, de 50 por 100 centímetros, 8 euros con 99, en estas toallas salen un poquito más caras, cada unidad salía una media de 4 euros con 50 también son de la misma marca y de estas toallas vamos a más toallas de invitados, 90 algodón y 10% viscosa, de medida 30 por 50 centímetros y entran 4 unidades, saldría haciendo media a 1,50 euros y el pack unos 6 euros, mucha toalla como veis en Aldi para este fin de semana, más toallas de ducha, 90% algodón y 10% viscosa, esta cuesta casi 10 euros, 9 por 99, de 70 por 140 centímetros, también es de la marca John Creation y nos vamos a cortinas para ducha, Lidl si os recordáis en la web de Lidl España se podía ver que íbamos a tener este jueves también cortinas y en el caso de las de Aldi, estos son los modelos que nos vamos a encontrar, el material es poliéster y las medidas de 180 por 200 centímetros, también tiene dulce ojales reforzados, anillas de sujeción y las vas a encontrar el fin de semana en Aldi, toalla de baño XXL de 103 por 180 centímetros, como veis tenemos un gris, un naranja, un color azul, está cuesta casi 12 euros, marca John Creation y pasamos a otro artículo que es el cortador de pelo y barba, recordad que en la página de Lidl España también te puedes encontrar con este tipo de artículos en más de una ocasión, en el caso de Aldi cuesta unos 20 euros, tiene una autonomía de 60 minutos, incluye 6 cabezales intercambiables y nos dice que tiene 7 peines distintos para cortes de 1 a 12 milímetros y es una de las novedades que tenemos para este fin de semana por parte de los supermercados Aldi y este cortador de la marca Carrera. Nos vamos a un grifo termostático para baño, recordad que en Lidl puede ser que te encuentres en la web de Lidl España con algún grifo, por si queréis comparar un poco, este de Aldi cuesta casi 50 euros, unos tickets de montaje fácil que es para ducha y también para bañera y es cromado. Otro artículo son alfumbras de baño antideslizantes antibacteriana de 65 por 100 centímetros, habrá un set de 2 unidades de 48 por 48 y otro de 48 por 80 centímetros, distintos colores, la unidad full set unos 8 euros. Y el último artículo de la primera sección y pasamos a la segunda, de la alfombra de baño, tenemos este conjunto de ducha. Material acero inoxidable cromado, altura son 101 centímetros, costaría unos 40 euros, montaje fácil con adhesivos y Lidl estos días atrás también en la web de Lidl España pues podías comprar otras duchas, otros mangos, lo único que son más baratos y era mucho más sencillo que el que vas a encontrar en Aldi este fin de semana. Pasamos a la segunda sesión de bazar, en esta segunda sesión de bazar tenemos menos artículos que la que acabamos de ver y tenemos artículos para las mascotas. Barra de bambú con cuencos para mascota, costaría unos 12 euros, estos serían los cuencos o la barra de bambú que vas a poder comprar este fin de semana por parte de los supermercados Aldi. Cepillo quitapelos de mascotas, pues hace relativamente poco hemos tenido en Lidl España y puede ser que en la web de Lidl España tengas algún artículo, hemos tenido artículos para las mascotas y en el caso de Aldi es este fin de semana del 15 de octubre. Cepillo quitapelos de mascotas que costaría pues unos 5 euros el sábado 15 de octubre y de este cepillo quitapelos de mascotas pues también nos vamos a encontrar con otros artículos relacionados con esta segunda sesión que son juguetes. Juguetes de cuidado dental, estos son para perros, como veis hace poco Lidl trajo también este tipo de artículos muy similares, pues va a costar en caso de Aldi pues unos 3 euros redondeando cada uno de estos. De este juguete pasamos a bolsos, mochilas de transporte para mascota. Lidl trajo también este tipo de artículos, en el caso de Aldi costaría unos 25 euros y vamos a tener dos colores distintos, en color gris pero también en un color azul. Del bolso la mochila de transporte para mascotas que cuesta como veis casi 25 euros, pasamos a una manta para mascotas, son de tacto suave, costaría 6 euros 1,29 de 125 x 150 centímetros y de esta manta para mascotas tenemos una tama confort, costaría 12 euros 1,99 redondeando son unos 13 euros y ya el último artículo de la segunda sección de bazar para este fin de semana, alfombra de cajón de arena para gatos, habrá dos colores y costaría pues unos 6 euros. Y estas son algunas ofertas supermercados Aldi, recordad que también hay nuevas promociones en la sección de alimentación, que posiblemente las dejemos en el otro canal, nos vemos en otro vídeo con más información y que paséis un buen fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!